Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Se presentó el programa Empleo Joven. El objetivo de este programa es incorporar a los otros jóvenes que no pueden ingresar al Jóvenes Más y Mejor Trabajo debido a la limitación de edad. Lo que lanzamos hoy se llama Empleo Joven. Es una alternativa para aquella gente que no pueda ingresar al programa Jóvenes. Acuérdense que el programa Jóvenes es para jóvenes que no terminaron la escuela entre 18 a 24 años. Esto de Empleo Joven es para toda aquella persona que esté buscando trabajo, que esté un poco por ahí desorientada o necesite algún apoyo, un apoyo para poder salir al mercado laboral medianamente preparado con lo básico. Entonces, traer el currículum acá a la oficina de empleo, nosotros ya le inscribimos, le decimos que uno de los requisitos básicos es poder hacer este taller de apoyo a la búsqueda de empleo y orientación laboral. La gente seguro ya está acostumbrada a que yo hable de estos dos talleres porque lo venimos dando desde el año pasado. Solamente que ahora, con este lanzamiento, sabemos que vamos a atender mucha gente. Bueno, ya vamos a ir formando grupos de 15, 20 jóvenes, personas adultas, como decía el secretario de Gobierno, porque es de 18 a 30 años o más, no quedan excluidos los de más edad. Pero apuntamos más, digamos, a la edad de 18 a 30 años. Entonces, deben hacer este taller donde nosotros le orientamos un poco qué es lo que está requiriendo el mercado dentro de Puerto Iguazú, por más que parece que se sabe, pero al hablar con el empresariado vamos accediendo a las minuciosidades que ellos requieren. Entonces, hablamos un poco de eso en ese taller y en lo que es apoyo a la búsqueda de empleo, como su nombre lo indica, lo que damos es cómo presentarse a una entrevista, cómo hablar, cómo pararse, qué tipo de currículum llevar, si hacer un currículum corto o largo, digamos, las chicas les van capacitando en esas cuestiones bien básicas para salir medianamente preparados y presentables a hablar con el empresario que está requiriendo una oferta. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30.